La tradicional sopa de queso es uno de los platillos que más consumen las familias nicaragüenses en el periodo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección. Doña Socorro Díaz lleva 25 años vendiendo esta exquisitez cada inicio de cuaresma en el Mercado Roberto Huembes. Este año tiene un costo de 100 córdobas. ¿Qué ingredientes lleva estas? Bueno, lleva queso, su masa, queso, huevo, mantequilla. Yo así la hago con mantequilla, leche, huevo, crema. ¿Tiene bastante demanda hoy? Gracias a Dios, sí. Tiene bastante demanda. La sopa de mariscos, el pinol de iguana, el pescado frito, también son parte del menú tradicional en esta época. Los comerciantes aseguran que este año los precios no han variado en relación al año anterior. Bueno, se inició con la sopa de queso, el famoso pinol de iguana y sopa de garrobo y pescado frito, que es lo que busca más la gente. Bueno, algunos, porque ya casi la tradición se ha terminado de eso. ¿Qué precio tienen estos platillos? Bueno, les cuentan de 120 a 100, a 150, varian los precios. ¿No hay tremenda de precios? No, no, el mismo precio se mantiene. Bueno, el pescado lo tenemos sin corto del servicio. Este es un pargo rojo de media libra a 4 onzas. Lo ponemos con arroz, con tostona y sus ensaladas. Si la quieren ensalada frita o ensalada cruda, como el cliente lo pida. Con el inicio de esta temporada, los comerciantes esperan dinamizar sus ventas por la alta demanda que suelen tener estos platillos típicos. Cualquiri Echavarría, Voz TV.